¿Qué es lo que queremos comunicar el lanzamiento de un curso de manipulación de alimentos y de seguridad alimentaria? Se edita a través de la plataforma de la UNER, es un curso a distancia que está dirigido a todos los responsables de la manipulación de alimentos, ya que es muy importante y el objetivo es que ellos puedan incorporar las herramientas necesarias para brindar un alimento de calidad y que sea seguro. El curso tiene una duración de tres meses, todo el material se publica a través del campus y al finalizar el curso con actividades que son evaluatorias, hay una actividad final, se entrega y se pide un certificado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Uno de los beneficios de la educación a distancia es que la persona no necesita trasladarse, o sea, lo puede hacer desde su casa, desde su trabajo, no es necesario que deje de realizar sus actividades cotidianas, esa es una de las ventajas de hacerlo a distancia. Y otro de los beneficios es que es un curso que está abierto a toda la comunidad, o sea, cualquiera puede realizarlo, un emprendedor, un ama de casa, un mozo, un profesional, un docente, que son más o menos las inscripciones que hemos recibido y las actividades que realiza. Y otra cosa, en todo el curso se contempla desde que se cosecha el alimento, o sea, desde el campo a la mesa, o sea, que la persona responsable de manipular alimentos debe ser responsable que la higiene y las pautas deben aplicarse en todo momento, hasta que el producto o el alimento se sirva. Por inscripciones se pueden dirigir a la facultad, comunicarse al teléfono de la facultad, en el interno 127 estamos, y si no, por correo electrónico nosotros mandamos todo lo que es información referida al curso, y una planilla para la inscripción, y el correo nuestro es cursomaiza.fb.unar.edu.ar